Estamos en el segundo bloque de nuestro programa de día lunes con las patos de Radio Nibuil. Bienvenida a la chica. En el corte venían bailando. Totalmente. Me gustó la canción. Bailo yo. No, no, no. No se haga las onzas, por favor. Claro, muy serias en la radio, muy correctas. Pero tiene su parte de la luna. Alabrando la información, mensajes, pero cada tanto derrapan también, ¿no? No, no, en realidad es a la inversa, Clarita. ¿Cómo es el chico? Como bien tenías, chicas. Gracias, ¿cómo estás? Es un gusto tenerlas por acá, poder acercarlas a nuestro público también, porque Radio Nibuil está celebrando un año más. Este es su mes aniversario y las chicas vienen a contarnos un poquito cómo es su trabajo, cómo es su día a día y también un poquito de la historia de la radio, ¿no? Para saber hace cuánto tiempo que están allí. ¿Quién quiere arrancar contándonos? Patito, somos parte del inventario ya. Ah, ok. Sí, cuando hacen los bienes muebles. Ah, no, Pato Alaniz, tanto amortizamos años, hay que cambiar. Recán, que no, bueno. Sigue llegando gente nueva, ustedes a la tele, a los medios y las Patos seguimos. Por algo será, Pato. Yo creo que por nuestra capacidad, nuestra intelectualidad. Pero por supuesto. Y por el público también ya las queríamos mucho. Porque creo que somos el nexo. Por supuesto. Hacemos mucha conexión. Ahora está de moda la palabra empatía, pero me parece que eso es lo que logramos con la gente. Y la gente sabe también que lo que somos fuera del aire es lo que somos al aire. Tal cual, se muestran auténticas. En realidad nuestra función, para quien no lo sabe en radio, significa locutora de turno. Ajá. La locutora de turno, la función que realiza es el nexo, como bien decía Patito Alaniz, con el oyente y los conductores y el equipo del programa. Perfecto. Entonces, hay temas candentes, temas serios y los oyentes preguntan como... Y nosotras nos ubicamos como un vecino más, un oyente más. Entonces, por eso debemos tener empatía. Lo sentimos así, con Patito. Nos hemos hecho amigos de varios oyentes. Ya son muchos años trabajados, gracias a Dios. Espero que continúe así en Radio Niwil. Y la verdad que somos muy felices porque es la profesión que elegimos, que amamos. Y para quien alguna vez decida por una carrera de locución, tiene que ver con esto, de entretenimiento y de ser como la compañía, la buena compañía de los conductores. Claro. Ubicarnos en esa función. Ustedes son las que leen el WhatsApp, las que están atentas a los audios, a los llamados. Entonces, ese es el nexo que se hace, ¿no? Para hacer llegar a los conductores esas inquietudes, esas consultas que van surgiendo a lo largo del programa. Claro. Y también, seguramente, alguno de los oyentes a veces se enoja, incluso con la locutora, porque dice, no leo este mensaje, no leo. Sobre todo cuando son quejas. Y después, me hago claro de lo que digo, el trabajo de filtrar. Yo filtro mucho mensaje que sea agresivo. Claro. Que esté con un lenguaje que en realidad no viene a aportar nada. Que no suma, ¿no? Que no suma, exacto. Y me parece que estamos incluso en un momento, no solamente del país, sino del planeta, de la humanidad, en el que tenemos que bajar un cambio y empezar a ver que a veces la queja en sí no suma. Sin duda. Lo que suma es la acción. Entonces, en lugar de tanta queja, hagamos algo por cambiar desde lo poquito que tenemos hasta lo mayor. Igual vamos a decir algo, como manejamos, como bien decís, el WhatsApp de la radio. ¿Qué es lo que hace uno con el WhatsApp? Lo hace propio. Entonces, voy a cometer una incidencia. Por ahí, hasta nosotras le bajamos los, ¿viste? Claro, la atención. Entonces, les contestamos así, personalmente. Yo he logrado varias invitaciones a comer asado. Es pasivo. ¿Alguna cita, alguna propuesta indecente? ¿Propuesta indecente? No, soy yo la que hago. ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡En el nombre de Nihil! Bueno, bueno, por anécdotas, en otras épocas, pero no en Nihil, estamos hablando de Nihil, pero en otras épocas, sí, ya que estoy a los 50 años, ya a esta altura, ya pasé todo, chicos. Así que puedo confesar cosas, incluso hasta las graciosas o cómicas. A mí Brava me dio varios momentos, cuando estuve en Brava, hacía locución y operación. Una de ellas fue un novio, por ahí, perdido, en la zona este. Ya está, listo, lo olvidamos, porque en realidad no prosperó. Sí. Porque la otra persona no puso lo que había que poner en ese momento en la mesa. ¡Oh, te pongo de pato! No importa. Gracias, gracias, porque si no, no tendría lo que tengo yo. Pero fue virtual o se alcanzaron a conocer. No, nos conocimos y todo. Sí, sí, sí. Sí, bueno. ¿Ves qué bien lo que dejó la radio? No, no. Música romántica no cortemos. No, no, no. Ustedes son las voces sensuales de la radio, porque quizás hay muchos que están al aire, que tienen mucho conocimiento periodístico y demás, pero no son locutores, entonces no tienen esa voz tan trabajada. Igual esa cadencia. No, pero lo de la voz es un mito, chicos. Lo de la voz es un mito. Pero ustedes tienen voces preciosas. La segunda anécdota, para que ahí me acuerdo, tengo una íntima amiga de Rivadavia que fue a raíz también de Brava, que me dijo, no, tenés Facebook, no, yo te hago uno, después vos cambias la controseña. Bueno, mensaje va, mensaje viene, una de mis mejores amigas. Ay, no te puedo creer. Su niño ya tiene 10 años y son 10 años de amistad. Bueno, lo que genera, ¿no? No, la cosa es hermosa. También hay anécdotas, como bien decís, el tema de las voces sensuales. Y bueno, uno en radio es como leer un buen libro, uno se hace el protagonista o la protagonista de acuerdo a los cánones de belleza que uno tiene, de gustos. Entonces, la radio es magia. Yo tengo varias anécdotas. No, pero en nuestro caso... Todo un programa contando anécdotas. Pero cuente, no salga bien. Cuente, cuente que no me encanta. No, no, en nuestro caso ha sido, confesemos, que cuando nos han conocido han dicho, chicas, son más lindas de lo que imaginábamos. ¡Ah, papá! No, pero es... No, te juro que... No, es mentira. Te juro que tengo anécdotas, así como que se me acercó hace muchos años un chico muy lindo, joven, y me dice, ah, y me miró de arriba abajo con una desazón. ¡Ay, no! Y me dice, ah, vos sos esa voz romántica, esa voz... Pero yo te hacía rubia, de ojos celestes, alta. Bueno, uno se ríe, está acostumbrada a ese ir y venir de la audiencia, pero si no tuviéramos esta personalidad... A ver, hemos hecho de una profesión que nos paguen el hablar todo el tiempo. Y qué es lo que le gusta a la mujer, hablar todo el tiempo. Y que te paguen es fantástico. ¡Claro, fantástico! Así que, yo siempre uso esta frase, y sí, bueno, nos gusta la comunicación a ambas. Somos amigas antes de ingresar a Radio Niwil, e ingresamos en diferentes épocas. Yo agradezco a Radio Niwil porque, a ver, era un sueño y se me cumplió, y realmente agradezco a Radio Niwil, y en especial, bueno, a mis compañeros de trabajo, que son increíbles, porque la verdad que somos una familia, nos decimos todo en la cara. Claro, vos estás en primeras voces. Yo estoy en primeras voces. Yo estoy en primeras voces y en te digo lo que pienso. Perfecto. Y mi función de locutor de turno es de 7 a 13. Perfecto. Me banco a Ácaro. O sea, que te has escapado ahora un ratito del aire. Claro, soporto a Ricardo Montacuto y soporto a Andrés Gabrieli. ¡Guau! Sí, tal cual. Completito. Y bueno, y Patricia Lanís, está bien. A la tarde, claro. Yo estoy a la tarde, pero... Una le pasa la posta a la otra, ¿no? Sí, pero en realidad, como dicen algunos, he sido en una época la leona de toda la cancha y lo sigo siendo, así que después, la semana que viene, me escuchan en la mañana. Claro. Me reemplazo la patita. Ah, muy bien. Así que tengo conexión ahí con los distintos conductores. Pero de verdad, agradecer a la audiencia, agradecer a la audiencia porque son ellos los que nos siguen eligiendo. Y realmente esta magia, este intercambio de sentimientos, cuando hemos estado mal, nos ha pasado algo, sinceramente han estado. Es muy loco todo. También cuando hemos tenido buenos momentos personales. Así que yo a la audiencia de Radio New Will, gracias por seguir eligiéndonos. Y bueno, acá con Patito seguiremos respondiendo los WhatsApp y si hay alguna invitación... También. Estamos. Chicas, y más allá... De estas anécdotas del público, ¿qué les ha dejado la radio New Will en lo personal a ustedes? ¿Y qué les sigue dejando, obviamente? ¿En qué les ha marcado lo personal? Mira, toda una vida me ha marcado... Yo me emociono. En este momento estoy emocionada. Además, qué lindo que es trabajar en lo que elegiste, en lo que soñaste toda la vida, porque yo sabía lo que iba a ser desde cuando tenía cinco años. Es más bonita. Sí, y... Te eras parlanchina de hoy. Ay, tremenda, tremenda. Conducía todos los actos, actuaba. Pero además, es mi vida. O sea, a veces uno dice, no tenés que decir que el trabajo es tu vida, pero realmente es mi vida. Y lo que he logrado emocionalmente con la audiencia, con los oyentes, a mí me acompaña siempre. Más allá de mi vida personal, con mi hija, que de paso me está viendo un beso a Larita, Larita Tello. A ver, es mi vida. Me ha dejado... Me entretengo. Trabajar en algo que te divierte. No te pesa, claro. Es increíble. Y así que, bueno, yo le debo muchas cosas a Radio Niguil. En mis mejores momentos, algunos momentos laborales pasajeros, pero siempre se han subsanado. Así que elijo seguir cumpliendo años junto a Radio Niguil. A mí me ha hecho crecer mucho como persona, como mujer, porque también desde hace un tiempo que atraviesa un momento de descubrimiento, autodescubrimiento. Así que también me ha ayudado muchísimo a eso, a reforzar lo que no quiero en mi vida, a elegir los lugares en los que quiero estar, las personas con las que quiero trabajar. Entonces también me ha ayudado muchísimo a eso. Y yo espero también que a la gente del otro lado, cada vez que escucha la radio, algo de lo que decimos o algo de lo que digo, le llegue al corazón. Y si le alegró la vida o lo hizo reflexionar o pensar, ya está todo hecho. El objetivo está cumplido. Sí. Qué lindo, chicas. El aplauso. Para los pasos de Radio Niguil. El aniversario de esta radio tan compañera, ¿no? De los mendocinos desde que te levantás. Están acompañando en primeras voces hasta que termina el día con la información, con entretenimiento. Y con estas voces sensuales, aunque ellas digan que no. Muy sensuales, todo. Voces hay, espectaculares. Mira, y tenemos un mensajito. Dice un besote muy grande a las dos patitos, que son unas genias. Eli, del kiosco de la Facultad Masa. Ay, qué lindo. Eli, te quiero. Sí, claro. Ya vamos a pasar a pagarte lo que te debemos. En la Universidad Masa. ¿Son profes las dos? Eh, no, no, pero de la época de hace muchos años, chicas. De hace muchos. Ah, ella tenía el kiosco afuera de la facultad. Ajá. Traicionábamos al bufet de la facultad y nos hicimos amigas con Eli. Pero somos recibidas de la Universidad Masa y gracias a Dios. Ahora vos y sos profe. Sí, de taller de radio. Soy muy feliz. Chicos, no hagan lo que yo hago, ¿saben? Pórtense bien. Estudien. Sean responsables. Chicas, muchísimas gracias. Gracias por venir. Un placer tenerlos por acá.